Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez en la primera emisión del 2024 de su noticiero ambiental de Guanajuato. El título de nuestra emisión de hoy es La aparición y desaparición de ciudades en México. Tal vez esto tiene que ver con la iluminación tan particular que podemos tener el día de hoy. Pero bueno, resulta que este pasado octubre del 2023, el INEGI, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional de la Población, reportaron que aparecieron y desaparecieron ciudades en México. En base al censo realizado en el 2020, recordemos que el censo se realiza, el gran censo se realiza cada 10 años, se analizan las dinámicas poblacionales y económicas que obligan a darle nuevas categorías o clasificaciones para efectos estadísticos a las comunidades en México. Se las voy a adelantar un poco. Son zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas. Las tres categorías tienen que ver con la cantidad de personas que viven ahí y también con la dinámica económica. Bueno, ¿por qué es importante el cambio de categoría, de etiqueta, de nombre que recibe cada comunidad? Pues bueno, porque de acuerdo a esto es que se define la asignación de fondos presupuestales de dinero. Es decir, si antes un municipio, San Pancho, podía solicitar dinero federal basado en su estatus de municipio autónomo, pues esa nueva clasificación que va a hacer San Pancho como parte de la zona metropolitana de León, le va a poner en otra perspectiva, va a ponerlo en otra categoría a la hora de asignar el dinero. Y también los muchísimos numeritos que vienen en su credencial de lector, que es la única medio de identificación del país, van a cambiar muy probablemente por estas nuevas categorías y clasificaciones. Bueno, las repito, zona metropolitana hay 48 solamente en todo el país, dos las metrópolis municipales y la zona conurbada. Para nosotros, hoy en la emisión, vamos a compartirles seis comentarios. Bueno, a la zona metropolitana de León se integran los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima. Dos, Silao, el municipio de Silao, que era un municipio autónomo en la clasificación federal, ahora ya se convirtió en una zona conurbada, jalándose a un pueblito cercano que se llama Romita. Aquí el comentario es, si Silao ya era para efectos prácticos un como anexo de León, porque ya no hay zona de amortiguamiento, hay numerosas tienditas, industrias y demás entre las dos ciudades. Entonces, pues, ¿para qué cambiarlo a una nueva categoría estadística? No lo sabemos. La parte política es comentar que hay un gobierno federal de un partido y un gobierno local de otro partido. Pero bueno, la ciudad de Pénjamo quedó como zona conurbada, junto con la piedad, en el estado de Michoacán. Aquí vale la pena comentar que hay municipios que son parte de dos estados, pero por estar colindantes, pues bueno, se les llama zona conurbana. Aunque, insisto, están en dos estados diferentes. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, Pénjamo en el estado de Guanajuato y la piedad en el estado de Michoacán se llamaron de ahora en adelante una zona conurbada, ¿verdad? Y luego también tenemos Morel León y Uriangato, que son del estado de Guanajuato, pero que se les asignó el nombre de zona conurbada o con Cuitseo en el estado de Michoacán. Aunque, para ser honesta, como nativa del estado, yo siempre pensé que Uriangato estaba en el estado. Pero bueno, hay unas comunidades con unos nombres muy interesantes, pero que también recibieron un impacto en estas nuevas clasificaciones. Bueno, la comunidad llamada Apaseo el Grande le fue arrancado a otro estado colindante que se llama Querétaro. Entonces, pues qué bueno, porque ya tenemos en mi estado un nuevo municipio que se llama Apaseo el Grande. Ahora, hay Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Como comentario, muy comentario de color, si existen Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, pues supongo yo que en algún lugar debe existir Apaseo el Chico y Apaseo el Bajo. Pero estos últimos dos son imaginarios totalmente, pero como nativa del estado siempre he tenido esa gran curiosidad. Bueno, la ciudad de Guanajuato, capital, tiene una población nativa muy, muy baja. O sea, hay muchos estudiantes, pero de lunes a viernes, pero la población nativa es muy, muy baja. Pero por su importancia turística y por su estatus político, perdón, por su importancia turística y su estatus político de ser una ciudad capital, quedó como zona metropolitana por sí misma. Pues bueno, a continuación el comentario, información muy hermoso, porque soy originaria de esta ciudad. La ciudad de Irapuato se convierte en una metrópolis municipal. Pues qué bonito, ¿no? Porque no es lo mismo que digas vengo del municipio fulano de tal que que digas vengo de la metrópolis fulana de tal. Bueno, felicidades, bienvenidos a la ciudad de Irapuato, que se convirtió en una metrópolis municipal. Ahora, aquí el comentario político. En el estado de Guanajuato se consideran cinco zonas metropolitanas. En el nivel federal nos quedamos con dos, se nos asignaron dos. En el estado se trabaja con cinco zonas, tal vez por la zona geográfica, por la actividad económica, pero tiene un impacto que a nivel federal tengas dos zonas metropolitanas oficiales y que al nivel estatal o subnacional tengas o trabajes con cinco zonas metropolitanas. Pues ahí hay algo de disonancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué resulta. De acuerdo a las definiciones técnicas, la diferencia entre zona metropolitana y zona conurbada y metrópolis municipal es solamente la cantidad de población y sí también un poco de la dinámica económica, ¿no? Pero ¿para qué quitarle la ciudad de León de su zona metropolitana y para efectos técnicos estadísticos lanzarla como zona conurbada? Pues no lo sabemos. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Creo que puede ser útil. No es un foro político, no es un foro académico, pero tal vez aquí en México, pues le sirva a usted saber si usted vive en una zona conurbada, en una zona metropolitana o en Nueva Metrópolis Municipal. ¿Dónde vive usted? ¡Gracias!